San Martín San Martín San Martín es mi barrio donde yo nací y crecí jugando bolichas en la escuela de ahí San Martín es mi barrio donde yo nací y crecí jugando bolichas en la escuela de ahí Esta canción es para los del gueto yo no señalo y les hablo con respeto porque son Hermanos hermanos de mi barrio en la escuela San Martín yo tuve mi infancia jugando bolichas y mejengas en la plaza como olvidar a mis grandes amigos Tabo, Maduro, Mecha y Mañango, Chito y el gemelo, la garra y el chepeo San Martín es mi barrio donde yo nací y crecí jugando bolichas en la escuela de ahí San Martín es mi barrio donde yo nací y crecí jugando bolichas en la escuela de ahí A todo el que escuche ponga atención lo que voy a decir sale de mi corazón Es mi Dios a través de mi voz Él quiere que sean como el pescador Y con ese don que el señor a mí me dio Y muchos jóvenes reciban la salvación Y que siempre caminen con el señor aquí Y recantándole a mi barrio San Martín es mi barrio donde yo nací y crecí Jugando bolichas en la escuela de ahí San Martín es mi barrio donde yo nací y crecí Jugando bolichas en la escuela de ahí Esta canción es para todos mis compas A los que hoy en día siguen aquí en el barrio Y a los que no están acá Dios me los bendiga y recordarle que por más larga sea la tormenta El sol volverá a brillar entre las nubes San Martín es mi barrio donde yo nací y crecí Jugando bolichas en la escuela de ahí San Martín es mi barrio donde yo nací y crecí Jugando bolichas en la escuela de ahí San Martín es mi barrio donde yo nací y crecí Jugando bolichas en la escuela de ahí San Martín es mi barrio donde yo nací y crecí Jugando bolichas en la escuela de ahí Cantando bolichas en la escuela de ahí Creo que ya sea la bicyclar de ahí Justo yo nací en la escuela de ahí